Bueno, buenos días a todos. Yo quiero agradecer a Antonio, por supuesto, esa rapidez, esa aceleridad, cuando dijimos de organizar el Día de la Alcachofa y sobre todo darle visibilidad al producto, a las múltiples posibilidades que nos ofrece, sobre todo las culinarias, que tan rápido, no esperaba esa rapidez, pensaba, bueno, ahora lista de espera, tendremos que esperar uno, dos o tres años, y estamos ahí ya pidiéndolo, requiriéndolo para celebrarlo, pero sin duda, por esa aceleridad con todo el equipo y sin duda haber elegido el campo de Cartagena, que como me recordaba, de toda la comarca producimos en el campo de Cartagena 60% de la alcachofa, si hablamos con el deje cartagenero, los alcaciles, no alcaciles siquiera, los alcaciles con el seseo, y sin duda, pues como digo, es un día en el que mostramos nuestro producto y también con la visibilidad que le vamos a dar probándola, disgustándola, también todo lo que no se ve que hay detrás, toda la tecnificación, la modernización, el buen hacer de nuestros productores, de nuestros agricultores y también de las empresas logísticas que forman parte de un sector tan querido en nuestro municipio. Así que gracias Antonio, estamos a vuestra disposición ahora para probarla con lo que haya preparado Sergio, que no sé cómo la va a cocinar en el día de hoy, y para seguir haciendo de la alcachofa, de la patata, de nuestros productos, sin duda, marca Cartagena y marca de la región de Murcia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, estamos al lado del sector agroalimentario de la región de Murcia porque es el sector económico y social más importante que tenemos y porque es el motor económico también y social de la región de Murcia. Yo quiero dar las gracias a Antonio Galindo, a la Asociación Alcachofa de España, una organización a nivel nacional por lo que están haciendo. También quiero dar las gracias a Sergio del Mosqui y desde luego es un honor poder contar contigo, con tu proyección, con tu profesionalidad, querido Sergio. Ya un sol, Repsol, a tu edad estoy convencido de que nos vas a dar muchas alegrías en la región de Murcia y que vas a seguir siendo uno de nuestros mejores embajadores. Como digo, estamos al lado de Antonio, de la organización Alcachofa de España y yo quería darle las gracias. Quería dar las gracias por situar a la región de Murcia y a España como uno de los principales productores mundiales de la alcachofa. Uno de los productos más importantes, desde luego, de nuestra industria agroalimentaria. Saben que la región de Murcia está ya produciendo el 65% más o menos de las toneladas de alcachofa que se exportan desde toda España y que solo en el último año, en 2022, hemos aumentado un 25% las exportaciones a otros países de alcachofas desde la región de Murcia. Por lo tanto, esto nos da una idea de lo importante que es y que se está haciendo de un cultivo tan importante como el de la alcachofa y por eso teníamos que estar hoy aquí junto a la alcaldesa de Cartagena. Estamos en tierras cartageneras y no podía ser de otra manera celebrando la recogida del segundo colmo de alcachofa como conocemos en el sector. Es decir, la segunda campaña de recolección de la alcachofa. Ya han visto cómo hemos podido hacer una muestra que es simbólica, pero sobre todo de apoyo a un producto y a un sector que son fundamentales en la región. Lo hemos podido ver en esta finca con la agricultora que se encarga de recolectar estas alcachofas, que es Juana, y hemos podido ver cómo tenemos unos grandes agricultores en la región de Murcia, cómo tenemos una agricultura basada en la innovación y en la tecnología y cómo esto nos convierte en la huerta de Europa. Pero, por muy buenos agricultores que tengamos y por grandes avances técnicos que hagamos, solo con agricultores y con tecnología no crecen las alcachofas. Las alcachofas necesitan agua para crecer. Por eso sigo sin entender cómo tenemos que estar diariamente en esta lucha para que el Gobierno Central no recorte el trasvase de tajo segura que riega estos campos que hace que se cultiven estas alcachofas y que se alimente a medio mundo. Por eso sigo sin entender cómo tenemos que estar cada día invirtiendo cada vez más esfuerzos en luchar para que el Gobierno Central no aplique ese 50% del recorte del trasvase de tajo segura que ha aprobado. Buenos días, soy expresidente de la Ciudad de Alcachofa de España. He corrido por toda España. La fundamos aquí en Murcia. Hemos ido andando por todas las zonas productoras y han ido muy rápidas. Todas tienen un día en el que realzan estas verduras y nosotros en Murcia, ¿por qué no iba a ser menos? Entonces, bueno, pues agradecerte, presidente, alcaldesa, que, bueno, y nuestro padrino Sergio, que no dudó ni un minuto, hablando con la alcaldesa, nos coincidimos y dice ¿cuándo vamos a tener algo de vuestra alcachofa aquí en nuestro municipio? Digo, pues eso lo tiene ya. Entonces, el ofrecimiento que nos hizo, aquí nos hemos puesto y estamos. Y lo que queremos es hacer un realzamiento, como bien he dicho, de la alcachofa, que se nos conozca en toda España, porque ya no tan solo aquí, últimamente se conoce donde se cocina. Pero ahora ya se va haciendo más. Tenemos la restauración, que es un gran embajador de la alcachofa. Y ahora en nuestras redes sociales tenemos empresas de comunicación y creatividad. Lo que van haciendo es, vamos trabajando sobre la salud y la versatilidad que tiene. ¡Gracias!